Soy Alma, y mi ciudad se llama Barcelona. Tengo que ir a ver el piso de mi abuela. Podrías vender el contrato y sacarte una pasta. ¿En serio? Una constructora. Quiere arreglar el piso, pero para eso tiene que comprar todos los contratos. Pero para comprar todos los contratos tiene que comprar todo el edificio. A veces tienes el presentimiento de algo importante, aunque no sepas muy bien lo que es. ¿Tú conoces a Buena Constructor? Iván. ¿Cómo vamos a financiar con un banco? Podríamos hablar con Valeria, ya podría hacer el diseño de los apartamentos y construir la web. Perfecto, ha quedado perfecto. Si encontramos un banco, el acuerdo es el siguiente. Vale, ofrezcamos un millón seiscientos. Si aceptan, tenemos un proyecto de tres millones. ¿Y? Tenemos el banco. No te atrevas a hacer eso, ¿ok? No, 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 no te pongas a hacer eso. No te atrevas a encontrar la luz y el agua. Soy la nueva propietaria de la edificio. Tus hombres nos lo dejan entrar a nuestro apartamento. ¿Qué es esto? Llamaría a la policía. No, no, pero a la policía. Tienes que terminar aquí conmigo. Pues he ido a ver al director del banco y el mes que viene nos queda dinero. Joder, 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 joder. Alma de San Pedro. Solo por Vindo Movies.